Tiene la palabra el diputado Fernando Adolfo Iglesias para una cuestión de privilegio. Gracias, señor Presidente. La cuestión de privilegio es contra usted por lo sucedido en la anterior sesión, en la que me denegó, como sucede ya, como si fuera una cuestión permanente, tanto en el Senado como aquí. Me denegó el uso de la palabra. Yo había pedido una cuestión de privilegio, el artículo 127 dice que son mociones de orden y que las mociones de orden serán previas a todo otro asunto, aún al que está en debate, y serán consideradas con desplazamiento de cualquier otro asunto. Eso es del reglamento de la Cámara, cuya función usted está obligado a respetar. Pero además creo que lo hacemos en el marco de una irregularidad más que afecta mis funciones y potestades como diputado, que no son mías, sino que son potestades de quienes me han votado para estar acá. Y es que hoy vamos a tener una sesión virtual con un acuerdo para tratar solamente temas en los que estábamos de acuerdo y había consenso, y hoy no hay consenso, sobre todo con el vergonzoso artículo 11 de la ley que se va a tratar. Igual vamos a tratarlo en forma virtual. Yo lo hago responsable, señor Presidente. Y le recuerdo sus palabras, porque sus palabras fueron una falta, casi a mí, una falta de respeto, una ignorancia de sus funciones y un abuso de poder. Usted me dice, hay un acuerdo de la Comisión de Labor Parlamentaria que firmaron sus presidentes del bloque. Lo que tiene que hacer es retirarse del bloque si no le interesa el acuerdo. Arme uno propio y después vaya a labor parlamentaria. Señor Presidente, no es su función decirme a mí en qué bloque tengo que estar. Y usted no es el general de un ejército y los presidentes del bloque no son sus lugartenientes. Esto es una democracia. Y si a usted le gusta el verticalismo, me parece muy bien, ejérzalo en el partido en el que está. Nosotros no somos verticalistas. Usted es solamente uno más de nosotros al que lo hemos puesto ahí para que haga cumplir el reglamento y no para que lo viole. Y me dijo otra cosa en la que sí le voy a dar la razón. Muy mal educada, pero bueno. Me dijo, usted no tiene coronita. Señor Presidente, yo no quiero tener coronita. Lo que quiero es que nadie lo tenga. Se lo recuerdo, porque usted hace no mucho hizo esta declaración. Voy a ser presidente porque me da asco la corrupción. Los voy a meter presos. Yo no les tengo miedo. Esa tiene coronita, señor Presidente. Esa. A esa quítele la coronita. Porque tiene 5 prisiones preventivas, una refrendada por la Corte, y no pasó ni un día en la prisión. Esa tiene coronita. Y ocúpese, por favor, señor Presidente, porque no vaya a ser que después de violar el acuerdo, de tratar solamente cuestiones en las que estamos de acuerdo en las sesiones virtuales, pretendan también venir con la reforma de la justicia, violando la otra parte del acuerdo, que es tratar solamente cuestiones que hagan a la emergencia económica y sanitaria. Así que, por favor, Presidente, ya que le preocupan las coronitas, ocúpese de esa y trate de evitar que, además de la coronita, le pongamos un traje de impunidad a la reina que hoy ejerce la Vicepresidenta de la Nación. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado. Se girará a la Comisión de Asuntos Constitucionales y a los presidentes de sus bloques, que son los que integran labor parlamentaria, para que lo informen.